Al principio, todo les parece bien. Parece que siempre hay una solución. Nada parece ser tan malo. Pero, ¿qué sucede cuando llegan las pruebas? Cuando la economía no está bien. Cuando aparece la enfermedad y todo se derrumba alrededor. En esos momentos es cuando conocemos verdaderamente el poder del amor. Sábado 18 de febrero a las 18 horas, en el Auditorium Lirios de la Frater Ciudad San Cristóbal, Trae a una pareja. Entrada gratuita. Te invita a Matrimonios Frater.